La gran pachanga El día que me muera quiero que me entierren con la banda Y otro favor que les pido es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien las cosas que a mi me encantan Las cajas de reno y martin y muchas cervezas heladas Lo bueno, lo mejor y que me toque la banda Quiero llegar bien contento y hacer una gran pachanga Será un día muy especial Estar otra vez reunidos Con la gente que los quiero y con mis grandes amigos Con la banda y un norteño tomando cerveza y vino Dos cajas de reno y martin y muchas cervezas heladas De lo bueno, lo mejor y que me toque la banda Quiero llegar bien contento y hacer una gran pachanga Si el diablo la hace de todo Yo buscaré la manera De convencerlo a que jale y no ande con chingadera Dos o tres de la buena se me hace que se capea Toma Pena Toca de feo Toma Pena Margarida Lawera El cidad Lawera El maje El maje Expectación El maje Es